Brawl Stars en la vida real, chavales Esto puede ser una locura Bienvenidos al campeonato de Brawl Stars Los 10 mejores peleadores del mundo Participarán en el mejor torneo del año Tenemos al toro ¿Pull? ¿Shelly? ¿Rosa? ¿Rosa? A ver ¿Shelly? Supongo que serán creados de contenidos reales Spike no habla Calladito Crow El Crow está muy currado Me vais a comparar esta Piper con Piper 845 Está innegable Piper 845 es mucho mejor Colt y Jessie No está Penny La lucha empieza Al lío, ¿eh? Vale ¿Quién creéis que va a ganar? Póremelo en comentarios ¿Confío? Voy a confiar en mi main Voy a confiar en mi Crow O sea, puede pasar dos cosas, ¿vale? Puede pasar dos cosas Que gane Crow Y que juegue como tiene que jugar O Campen Y gane un Bull O una Shelly Campeando El león Qué guapo Está muy conseguido el traje también Ahí está el Chubachu Sí, señor Con efecto y todo ¿Dónde disparan? ¿Pero dónde disparan? Amigo, disparad bien Que no sois tan random Parece ser Qué bringo Qué bringo Cada cubo de poder Los hace más fuertes No No Nada de este juego es justo No Literal Nada de este juego es justo Que Spike no tiene voz Joder Ese es Dynamike Ganó su clasificatoria Destruyendo una arena entera Y por eso Corremos Ahora tenemos una barrera Entre nosotros y los concursantes Estos luchadores Solo tienen tres disparos Antes de recargar Así que cuéntalos Y corre Poco es el ganador De la lotería Uno Dos Tres Me parece que morirá Oh, está perdido Está perdido Imagínate ponerte Poco En Showdown Ganó haciéndose invisible Y sorprendiendo A sus enemigos Eh, un Grey Que no tiene voz Muy bien Otra vez Oye, es lo único Que no me gusta Del vídeo ¿Por qué Spike Tiene voz? Si llega a ser Loro oscuro Vale, pero ya No No se ha eliminado Todavía nadie Ahí está Crow Es que no me decís Que el Crow Está guapo Crow es el mejor Chavales O sea Es la advertencia ¿Hay alguien en ese arbusto Esperándome para dispararme? No No, el El Voy por el medio Baby ¿Qué haces? Intento eliminarte Pero solo tengo esta guitarra Así que tardará un rato Lo siento Lo siento Lo siento Pero por qué Se pegan Que se pegan Hombre El centro Corremos tus vidas Ahora dinos Para la siguiente pelea ¿Cuál será la clave De tu éxito? Explosivos Tácticas Esto Tengo mucho dinero Paciencia ¿Qué? La paciencia Hacia un luchador El primo Me lo enseñó Se lo cargó Por fin Los dos primeros Al lobby Hostia Spike Me callo Me callo Como tendría que callarse Spike Sálvese quien puede Cuéntale a la audiencia ¿Por qué no estás compitiendo? No quiero Se los mostraré De todos modos El primo Amo ese video No lo sueltes Bien No puede ser verdad Tenemos un filtro especial Que nos muestra Cuántos cubos de poder Tiene cada uno Está muerto Spike está tope La Piper ¿Qué fue eso? Tranquilos Sigan peleando Ni siquiera Estás en la pelea Sí Por favor No hagas eso ¿Vamos a otro lugar? Sí Por favor Eso no era para Tí Esto es para ti Es que se puede hacer un medio Cuidado con la palma Se ha encontrado el bull Enciéndelo Bien No importa que pase allá Al menos Tengo amigos Como ustedes Nadie quiere ese amigo De Spike que habla Estoy que lo mato Adelante ¿Quién lo cogerá? La ciencia Voy a tomarlo Lo siento El veneno Se va acercando Debe tomar esos cubos Antes de que sea tarde No dejarás que te atrape ¿Cierto? Está el bull ahí ¿No? Hola Al menos Pueden darme un abrazo No Poco Va a ganar poco Poco daño Ahí viene Papi Crow Poco Poco no lo hagas Estoy cerca F F F poco Es que poco ahí No pintaba nada Y nadie lo cogerá Vamos contra Shiloh A la vez ¿Listo? 3 2 1 No fuiste Tú tampoco Uh, le dio Están envenenadas Wow, qué buena es Crow Qué buena es Crow Crow tiene que ganar Asegúrate que no gane Creo en BP Espero que no gane el león Solo porque parece que es el protagonista La cosa es Qué mapa de Shodong es No lo reconozco No reconozco este mapa de Shodong Crow tiene que tener bastante en la cabeza Se vuelve invisible Tal vez Le ataca a los dos Utiliza la última Uff Uh, no El Crow No Los últimos dos Es el final No Hicieron team Yo confiaba en él ¿Dónde está? Gastró Estrapada Va a ganar el león Porque es el prota ¿No? Peleaste bien Tú también Vaya Qué raro que haya ganado león Cuando lo han puesto así como rollo prota Entonces para los perdedores Tenemos que tomar trofeos de ustedes Qué grande tío Qué grande Oye Me ha molado Me ha molado bastante tío Tanto la La vestimenta Como El escenario y todo Está bastante guapo Muy tome Me ha molado bastante tío